Este es el local en el que estaba prevista una fiesta erótica cuya temática era el estereotipo de la enfermera como reclamo sexual. La publicidad mostraba a cuatro mujeres vestidas con un atuendo supuestamente sanitario y repleto de referencias sexuales. Una imagen denigrante, que el Colegio de Enfermería de Castellón ha calificado de incuriosa tanto para la mujer como para la profesión enfermera y por la que ha presentado una denuncia. El Colegio lo que ha fet no es más que lo que toca, que es defender la honorabilidad de sus profesionales y la honorabilidad de la profesión cara a la sociedad. Nosotros hemos presentado una demanda en el juzgado, además vamos a dar información suficiente a la fiscalía del juzgado de Castellón y lo que hemos hecho yo creo que es lo que toca. En principio lo primero que tenemos que hacer es disculparse, demanar todo tipo de perdón a la profesión y a las mujeres en general que trabajan y que están en la nuestra profesión, pero bueno, la demanda continuaba y todo lo que se pasa en el juzgado y todo lo que sigue en el juzgado es lo que al final tendrá que concluir en qué es lo que ha pasado en este tipo de eventos. El Gabinete Jurídico del Colegio de Enfermería pidió la retirada de todos los carteles y folletos y la suspensión de dicha fiesta, así como el cierre del local. Pese a que Cecova Televisión ha intentado ponerse en contacto con la gerencia del club de Alterne, sus responsables no han querido realizar ninguna declaración. Finalmente la empresa ha decidido sustituir la fiesta de enfermeras por la fiesta del verano, como se puede ver en la web del club. Además ha retirado la campaña y ha pedido disculpas al colectivo de enfermeras a través de un texto. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha mostrado todo su apoyo a la iniciativa del Colegio de Castellón y ha lamentado que todavía hoy se produzcan este tipo de hechos. La labor que ha hecho el Colegio de Castellón ha sido excepcional, contundente, como tiene que ser. Lamentamos estos acontecimientos que suelen producirse cada cierto tiempo, todavía la sociedad tiene ese estereotipo sexista que ha perseguido y persigue todavía a la profesión de enfermería. Por lo tanto, ante esas personas, contundencia, que es lo que ha hecho el Colegio de Castellón, y resultados. Sea como sea, estas rectificaciones no han evitado que la demanda por el derecho al honor colectivo, presentada por el Colegio de Enfermería de Castellón, siga su curso.